Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo filas Mientras que tú intentas dar pa-pa-pa Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura, levanta tu llave Esa calentura que otra te lavaje Que con ese vuelo no tienes pasaje Y esta noche hay fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en jaque mate No creas que puedes comprarme Ni con carteras, ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que el tren de presión y yo viviendo plena Seguro que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió encima Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena